La mañana de este martes, autoridades de gobierno lideradas por el Presidente de la República participaron en la ceremonia de traspaso de fondos de la Ley del Royalty Minero para la transferencia de más de 93.000 millones de pesos a 307 comunas de Chile que comenzaron desde el viernes 12 de abril. Esta importante demanda que hoy día concretamos y aterrizamos en un territorio que es clave para el desarrollo de nuestro país que es la comuna de Calama en la región de Antofagasta. El 12 de abril pasado, el día viernes, empezó la transferencia a las más de 307 comunas específicamente de nuestro país. Estamos hablando del Fondo para las Comunas Mineras y el Fondo para la Equidad Territorial. Todas las comunas de la región de Antofagasta, y por eso estamos aquí, están recibiendo los recursos del Royalty Minero en este adelanto, el 50% para el 2024. La comuna de Calama, más de 2.000 millones de pesos, esto es solo el 50% de lo que va a recibir en régimen la comuna. También los gobiernos regionales van a tener su parte a propósito de los recursos para el desarrollo productivo regional. Ningún peso a saldar deudas, todos los recursos para proyectos de desarrollo comunales. Los 2.100 y tantos millones de pesos corresponden íntegramente al Fondo de Comunas Mineras. Esos son recursos que al mismo tiempo representan el 50% del aporte más permanente que contempla la ley de Royalty Minero. Eso significa que a partir del próximo año, eso se va a duplicar, ese aporte a la comuna de Calama. Porque llegaron cerca de 2.160 millones de pesos, nosotros como concejales, junto con el alcalde, el 20% de eso, a lo menos el 20% va a estar destinado para el pueblo de Alto Loa. Ya creo que eso también es una deuda histórica que tenemos nosotros, como Calama, con Alto Loa, así que se va a destinar a lo menos el 20% de esos recursos. Estamos hablando de cerca de 450 millones para este año, lo que se va a incrementar el próximo año porque el próximo año van a llegar cerca de 4.500 millones de pesos para Calama. Y eso obviamente es el 20% de Alto Loa. Estos recursos adicionales corresponden a cerca del 50% de lo que se espera recaudar a través del Royalty Minero, con el que la región de Antofagasta recibirá más de 6.200 millones de pesos. Y la comuna de Calama recibirá más de 2.100 millones de pesos. Además, también se realizó la inauguración del Parque Oasis de Calama y contempla cuatro canchas, tres multicanchas, pistas de patinaje y espacios recreativos. Por eso aquí es importante que hemos terminado una obra de 17.800 millones de pesos, pero además tenemos un contrato de conservación por tres años, a objeto de que el parque madure y pueda ser usado en plenitud, a pesar de que hoy día ya es usado. Este parque además tiene la característica de tener un tipo de interrupción constante. Tiene cuatro canchas encastadas, tiene tres multicanchas, tiene zonas de calidenia, tiene juegos infantiles, patinaje, juegos de salón, tiene las bancas con tableros de dama y ajedrez incorporados. Bueno, es un compromiso que teníamos ya asumido y este gran hito que estamos cumpliendo como servicio y además como ministerio por entregar a la ciudadanía este parque que en conjunto con el municipio vamos a poder brindar recreación y este espacio de desarrollo deportivo que todos hemos destacado. De que efectivamente ahora viene la segunda etapa, la segunda etapa son seis hectáreas restantes, porque hablamos de una superficie de nueve hectáreas, tres mil hectáreas. Nueve que ya estamos llegando ahora, que el parque queda abierto a partir de la tarde y a partir de mañana. Según me informan, me informaron que a partir de las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche porque ya está asumiendo la mantención la empresa Parques Johnson. Parques Johnson fue la que se adjudicó la licitación de mantención y una parte del municipio y la administración por supuesto la tiene que estar liderando con los dirigentes deportivos que están en nuestro sector. La ley del Royalty Minero aprobada en 2023 creó el Fondo de Equidad Territorial destinado a compensar brechas de recursos entre municipalidades y el Fondo de Comunas Mineras para compensar externalidades de esta actividad económica en las comunas de regiones mineras. Para esto, 93.600 millones fueron traspasados a partir del viernes pasado a los diversos municipios beneficiando a más de 12 millones de habitantes de 307 comunas a lo largo del país.